La más importante de todas las celebraciones cristianas se llama la Vigilia Pascual. Gracias a Dios, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, es decir, hace un poco más de 50 años, esta celebración, que es el corazón mismo de toda la liturgia de la Iglesia, ha tomado mayor y mayor relieve. En este momento, podemos decir que se ha recuperado bastante su posición, no solamente dentro de la vida de las parroquias, sino en la vida de muchos cristianos. Vamos entendiendo todos, más y más, que aquello que celebramos en la Vigilia Pascual, no es otra cosa, sino el corazón mismo de lo que nosotros somos. Nosotros hemos llegado a ser por la Vigilia Pascual. Esta frase, tan radical, hubiera resultado perfectamente comprensible para los cristianos de los primeros siglos, porque durante siglos, el bautismo se realizaba solamente en la Vigilia Pascual. Es ahí, en unión con el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, como el cristiano también se une por el bautismo. Como lo han explicado muy bien los padres de la Iglesia, el bautismo no es otra cosa que nuestra participación en el misterio de la Pascua de Cristo. Y por eso, la fecha propia del bautismo, cuando uno realmente debe recibir el bautismo, es precisamente en la Vigilia Pascual. Así sucedió durante muchos siglos. Las necesidades de los distintos lugares, las necesidades de las distintas familias, pues han flexibilizado esa norma. Y de hecho, pues hoy suceden bautismos en muy diversas fechas. Pero, de todas maneras, en la liturgia de la Vigilia Pascual, hay una sección específica que se llama liturgia bautismal. Y lo propio de la Vigilia Pascual es que cuando llegue a esa liturgia bautismal, se haga la bendición de la fuente de agua que se utiliza para los bautismos, por ejemplo, en esa parroquia. O si no, para que todos los que estamos ahí presentes, renovemos nuestras promesas bautismales y agradezcamos de manera pública y solemne el don de ser bautizados. Así que la Vigilia Pascual nos pone en contacto con nuestro propio ser como cristianos. Todos nosotros hemos nacido de la sangre y el agua. Todos nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu, como decía Cristo en el capítulo tercero de San Juan. Y por eso, también los padres de la Iglesia han utilizado esta hermosa comparación. Han dicho que nosotros, es decir, la Iglesia, ha nacido del costado de Cristo. Haciendo una comparación con lo que nos cuenta el Génesis con respecto a Adán y Eva, pues lo que aquí se dice es precisamente que, así como Eva fue formada del costado de Adán mientras Adán dormía, así también la Iglesia ha sido tomada del costado de Cristo, muerto en la cruz. Y esta imagen es preciosa porque nos hace tomar conciencia de la unidad que nosotros tenemos en medio de la diversidad que también somos. Todos nosotros hemos nacido de un mismo amor. De esto nos habla con gran elocuencia el apóstol San Pablo cuando dice, somos parte de un solo cuerpo, hemos bebido de un solo espíritu. Todos nosotros somos fruto del mismo amor de Cristo. Todos nosotros somos fruto de su súplica. Todos nosotros somos la primavera que ha brotado gracias a su amor, gracias a su obediencia y gracias a su oración. Por eso, tomemos conciencia de lo que somos, renovemos la gracia de nuestro propio bautismo, supliquemos por aquellos que están recibiendo el bautismo en estas fechas, y pidamos al Señor que su misericordia se haga presente en nuestras vidas, haciéndonos tomar plena conciencia de que somos su cuerpo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Así sea, y feliz Pascua para todos.